La mejor parte de tu vida está al otro lado de tu miedo. Un día decidí salir de Egipto para llegar aquí en México. El día de hoy quiero salir de Guadalajara para cruzar todo México. ¿Están listos para vivir esta aventura conmigo? Ahí empezamos. ¡Vámonos! Que siempre están aquí, que siempre me escriben comentarios, que siempre me mandan mensajes, que siempre me apoyan. El día de hoy estoy muy emocionado porque hay una agencia de motos. Ya saben que hice un video sobre Tengo un Sueño. Hay una agencia de motos que me hablaron, que quieren colaborar conmigo, que quieren ser mis sponsors. Y ahorita estoy en el camino por una junta con esta agencia de lograr este sueño para cruzar México, cruzar 32 estados, hacer muchos viajes aquí en México, conocer muchos pueblos mágicos. Estoy ahorita en mi camino por esta junta y dije, pues voy a grabar para... Ya saben que yo comparto todas mis cosas, ¿no? Para casi toda mi vida en mis videos. Y pues lo quería compartir, ¿no? Para comborearme en este sueño como siempre y lograr muchas cosas juntos. Hace unos días me llegó un pensamiento, una pregunta que le quería compartir con ustedes. Hay un niño que nació en una tierra con sus papás que empezaron a dar una comida, hablar un idioma. Y pues ya empecé a hacer amigos, tener memorias, amar a sus calles, a su comida, a su familia, a sus amigos y todo esto. Ese soy yo. Bueno, más bien estoy hablando de yo. Yo nací en Egipto. Me escogí que quiero nacer en Egipto, ¿saben? Mis papás empezaron a enseñarme un idioma que se llama árabe. Y después empezaron a darme una comida, que es la comida egipcia. Empecé a tener amigos, empecé a hacer memorias en esta tierra. Y vivía en Egipto 24 años. Y después vine para vivir en México. Tengo tres años en México casi. Empecé a comer la comida mexicana. Empecé a hablar español. Empecé a tener amigos aquí en México, como tengo amigos en Egipto. Empecé a tener familia, que son ustedes. Que son 83 mil personas. O sea, qué loco. Es bastante gente. Que vea sus comentarios, sus pensamientos, cuando estoy, quiero ayuda en algo. Cuando me siento mal. Y siempre ustedes me apoyan. O sea, con su apoyo también, logramos esto ahorita. O sea, que vamos a conocer esta agencia. Y la tercera junta con esta agencia. Hablamos sobre muchas cosas, sobre muchos planes. Entonces, la pregunta es, yo soy egipcio porque nací allá en Egipto y comí su comida. O sea, ¿y por qué mis papás fueron egipcios? ¿Y por qué tengo amigos allá en Egipto? O no sé cómo decirle esto. O sea, nada más yo soy egipcio por esto. ¿No puedo ser mexicano? Porque viví aquí en México tres años. Tengo muchos amigos mexicanos. Comí la comida mexicana. O sea, hablo español. Pues con esto puedo ser mexicano o no. Entonces, es como, escríbeme en los comentarios que ustedes dan bien sobre esto. O sea, nosotros somos egipcios o somos canadienses o somos europeos o somos asiáticos o somos mexicanos o somos latinos. Porque nada más nacemos aquí o hay algo más. O sea, ¿yo por qué no puedo ser mexicano, por ejemplo? ¿O no puedo ser cualquier nacionalidad que yo quiero? Porque yo no escogí ser egipcio, por ejemplo. Quiero saber tu opinión sobre esta pregunta. ¿Era esas calles? ¡Wow! Cuando pueda salir de viaje voy a extrañar mucho estas calles, ¿no? No quiero llegar tarde con esta junta. Ay, quiero llegar en tiempo. Porque el tiempo es muy, muy importante. Y representa mucho de su personalidad. Quiero decir también, quiero que ustedes me sigan en Instagram. Porque en Instagram subo historias en el mismo tiempo. O sea, los videos tal vez tardan un poquito. O sea, un video que hace una semana o dos semanas. Pero las historias en Instagram son día por día. Y quiero, cuando voy a viajar con la moto, ojalá, cuando empiece este viaje y invitamos a este proyecto. Bueno, los lugares, los ciudades, los pueblos mágicos, quiero conocer a ustedes. O sea, llegar tal vez, no sé, Mérida, Oaxaca, Puebla, Veracruz. Entonces, quiero ver a ustedes. Entonces, en las historias de Instagram voy a decir. Estoy ahorita en camino para Veracruz. Y pues la gente también, tal vez alguien de ustedes me puede ayudar. Para conocer el lugar más. O darme informaciones. O hacerme sobre lugares chidos, dobles y chidos. Entonces, con mucho gusto voy a recibir estos mensajes. Así que le voy a dejar mi Instagram abajo en la descripción. Y va a salir aquí también en la pantalla. Y pues nos vemos allá, ¿no? Y vamos a conocer México juntos. Creo que conozco como unos 15 estados. Como la mitad de México. Muchas gracias por su apoyo, otra vez. Porque por siempre cuando digo, digan, déjanse sus likes, déjanse sus comentarios, comparte los videos. La gente lo hace. A veces pienso así, digo. Que alguien viene del futuro. Cuando yo estaba en Egipto. Que alguien viene cuando yo estuve en Egipto hace 3 años. Y viene del futuro y me dice. Oh, en 3 años tú vas a llegar a México. Vas a hablar español. Vas a tener un canal de YouTube de 83 mil seguidores. Vas a lograr esto. Vas a hacer un viaje para conocer México en moto. Pues se me dice esto y lo voy a decir. Ay, estás loco. Eso no va a pasar. No, 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 no te creo. Y ahorita en 3 años. Eso es loco, ¿eh? Eso es loco, bonito. Y sientes que hay gente en tu espalda, ¿eh? Que te ayudan, que te apoyan, que no te dejan solo. Y eso es bastante bonito. Y no siento que estoy solo aquí en México. Y la verdad, no sé, no tengo palabras en español de, no sé, de agradecer, de decir muchísimas gracias por su apoyo. Así que hay alguien más que quiere entrar como sponsor, una agencia. Pueden escribir en mi correo. Lo voy a dejar abajo en la descripción. Aquí estoy con el señor Nacho, que platican a ustedes que ellos, es la agencia que ellos me contactaron para hacer este proyecto. Esta es nuestra tercera junta. ¿Y cómo se sienten ustedes con este proyecto? Bien. También con el entusiasmo de poder cumplir y hacer cumplir un sueño aquí con Alí. Sí. Recorrer México. Va a ser muy chido, ojalá. Y también tenemos aquí, señora Claudia. Hola. Ella es responsable sobre todo el dinero que sale en todo. Necesitan su firma primero para, ah, esto va a salir, esto va a salir, y así. Las cosas de los contadores. Ajá, las cosas de los contadores. Sin el dinero y sin otra cosa no vamos a poder salir, así es que... Me hace muy feliz que mi voz llegue a la gente, que la gente me escucha. Pues estoy muy emocionado y muy agradecido a toda la gente que siempre están atrás de las pantallas que me ven. Les agradezco mucho a todos para su apoyo. Y fue un placer también conocer al señor Nacho y señora Claudia para darme esta oportunidad, para apoyarme, para cumplir este sueño. Me dijeron que pronto va a salir, va a llegar la moto, ¿sí? Por cierto, también, esta, ya saben que mucha gente conoce mi casco, pero me regalaron este casco nuevo. Y esto también, intercomunicadoras. Que estén pendientes porque tendrán noticias. Ya les presentaremos las muchachas o las motosegletas que van a acompañarnos. Es un gusto poder apoyar estos proyectos, ¿verdad? Con personas como tú que inspiran a los jóvenes, así que ánimo. Sí, gracias. Tienen noticias pronto, pronto. Nos vemos. Bye.